Hola amigos como están? Bienvenidos a nuestro canal, hoy les voy a enseñar a configurar este espectacular esfero o bolígrafo con cámara espía es totalmente funcional y muy fácil de configurar, así que vamos con el vídeo Muy bien amigos y como ya es costumbre en nuestro canal vamos con el unboxing, vamos a destapar este caja y vamos a ver que contiene bueno lo primero que vamos a encontrar obviamente es nuestro bolígrafo con cámara espía, es muy diminuta, no se aprecia vamos a seguir destapando y aquí vamos a encontrar el cable de carga, un cable USB y finalmente vamos a encontrar el manual de usuario, está en inglés y en chino pero aquí vamos a ver como es la configuración Muy bien lo siguiente que vamos a hacer es destapar nuestro esfero, le damos vueltas hacia la izquierda para poder apreciar que es lo que tiene en su interior como se configura y aquí vemos lo que es la entrada USB y de la micro SD, también vemos en la otra parte la entrada de la tinta vamos a poner a cargar nuestro bolígrafo, es muy sencillo solamente le conectamos el cable USB y lo conectamos a un adaptador de corriente de 5 voltios como el de nuestro celular, lo vamos a dejar cargar por un lapso de 4 a 6 horas aproximadamente para que quede totalmente cargado así se ve nuestro bolígrafo cargando, tiene la lucecita roja totalmente encendida y estática y así ya queda totalmente cargado nuestro bolígrafo en el botoncito de la parte superior vamos a oprimirlo 4 segundos para que encienda como vemos se alumbra el botón 3 veces pero vuelve y se apaga porque se apaga porque nos falta colocarle la memoria micro SD vamos a utilizar una memoria de 4 a máximo 32 gigas de capacidad y ojalá de clase 10 para que nuestros vídeos no se corten lo colocamos de esta manera y si hacemos el ensayo de encenderlo nuevamente vamos a apreciar que automáticamente quedó encendido y ya no se nos apaga es decir que ya aquí podemos empezar a utilizar nuestro bolígrafo con cámara espía muy bien para encender nuestro esfero es muy sencillo vamos a tener oprimido por 4 segundos para que iniciemos las configuraciones a partir de aquí vamos a poder tomar lo que es una foto oprimimos el botón una sola vez y él nos va a tomar automáticamente una foto como vemos el botoncito o la lucecita se apagó y vuelve y se prendió para grabar audio vamos a oprimirlo dos veces rápidamente el botoncito se enciende y se apaga ahí quiere decir que ya está grabando solamente audio del audio del esfero estamos haciendo la prueba en vivo para ver la calidad de audio es un poco distorsionado como se escucha pero también se puede grabar audio para detenerlo es muy sencillo muy bien aquí ya detuvimos el audio y para grabar video es muy sencillo también vamos a tener oprimido por 2 segundos soltamos el botoncito se prende y se apaga 3 veces que quiere decir que aquí ya nos está grabando el audio como podemos apreciar aquí le hicimos una pequeña muestra de video para que aprecien como se ve la calidad de imagen que graba a 720 para detener el video es muy sencillo también oprimimos una sola vez el botoncito ahí nuevamente se enciende nuestro botón y listo ya para apagar nuestro bolígrafo también lo tenemos oprimido por un lapso de 4 segunditos y de esa manera ya se nos apaga el bolígrafo vamos a darle unos tips aquí pequeñitos vamos a mostrar cómo podemos configurar la fecha y hora de nuestros videos para que queden grabados lo que hacemos es conectar nuevamente el cable usb pero esta vez a nuestro computador portátil o pc aquí automáticamente lo reconoció abrimos la carpeta que dice time una carpeta de texto como la que vemos aquí abajo y vamos a cambiar la fecha que tiene aquí por nuestra fecha actual lo mismo hacemos también con la hora tenemos que configurar la hora en la que estemos realizando este paso inclusive con segundos si es necesario le damos guardar y finalmente cerramos de esa manera nos quedarán guardadas nuestras fotos y videos con la hora actual otro tip aquí es que podemos abrir la cámara de nuestro pc y el bolígrafo nos va a reconocer como webcam aquí los saludo aquí vemos que está funcionando correctamente muy bien amigos y eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video déjenos sus comentarios preguntas, inquietudes los estaremos leyendo no olviden suscribirse a nuestro canal nos vemos en un próximo video